Los continuos enfrentamientos en zona rural del municipio de Cáceres, Bajo Cauca, Antioqueño, aumentaron la cifra de indígenas y campesinos desplazados que atemorizados huyeron de sus parcelas. Cerca, en total de cerca de 570 aproximadamente personas que han salido de sus hogares porque en la zona rural hay o había combates entre bandas criminales. Las autoridades del departamento de Antioquia coordinan las ayudas para atender a la población desplazada y evitar una emergencia humanitaria. El ICBF ya está camino diferenciando a los menores, la gerencia indígena está extrayendo a los indígenas para ponerlos en otro lugar. Mal llamados disqueros de Tarazá, que son realmente terroristas de Tarazá, tenemos presencia también allí del Clan del Golfo, de la Juan de Dios, Susuga, en fin, el hecho es que tuvimos combates esta mañana con uno de estos grupos. El ejército hace presencia en la zona y a esta hora se presentan combates que dejan una presunta delincuente muerta y una civil herida.